El ex jugador de Vélez y pareja de Mika Biciconte rompió el silencio tras su fuerte enfrentamiento con la reconocida modelo. Fabián Cubero y Nicole Neumann mantienen un gran enfrentamiento hace tiempo. Y es que, el ex jugador de Vélez se mostró a favor de Mika Biciconte, su actual pareja y madre de su hijo Luca. De hecho, hace algunos días reveló una bomba sobre los famosos. Fue en socios que contaron, está teniendo una batalla judicial bastante importante que la tiene preocupada. Una de las mejores amigas de Nicole me contó que parece que la familia de Fabián Cubero le habrían dado a entender a los chicas que si faltaban al colegio sería irresponsable y bueno, de las tres, la que hizo caso fue la más grande. Indiana se sintió irresponsable por faltar al colegio para irse de viaje, y también prefirió estar acá porque le dieron a entender que estaba bueno estar cerca de su hermanito. Me cuentan que Cubero habría cobrado 400.000 dólares de la venta de la casa en Santa Bárbara. Pero las actividades que hacen las chicas son pagadas por la madre, y no por él que tiene el dinero, revelaron. Ahora bien, resulta que hace poco la reconocida modelo se cruzó mediante Instagram con la campeona de Masterchef Celebrity por contraer coronavirus. Fue entonces que le consultaron sobre el tema y ella sólo respondió, yo no mandé ningún mensaje, tampoco tengo una guerra con nadie, gracias a Dios. Increíble todo, por suerte. No tengo ni idea de las cuentas truchas, será un problema de ellos. Yo por suerte disfruto la vida. Cosas de la intimidad no quiero hablar. Como si fuera poco, hace algunas horas el padre de Luca rompió el silencio. Nosotros estamos bien, en la casa. Hablamos lo mismo de siempre. Para cortar con todo, con Mika, el bebé, los proyectos, los laburos. Si siento que se firmó la paz para siempre. Qué sé yo, no sé. Como te digo, estamos tranquilos. Fue entonces que el deportista decidió responder bastante picante contra Nicolás. Neumann y su vínculo, nosotros, en nuestra familia, estamos tranquilos. Nosotros estamos enfocados en nuestra vida. Después, el resto, que haga la vida que quiera. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.